¡Suscríbete al canal! 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 iremos a una discoteca a bailar esa con un arco iris me gusta esa con un arco iris iremos a una un club de striptease donde hay un club de striptease donde hay un club de striptease tú tienes pinta de saber donde hay un club de striptease lo dices por favor no me lo dices no me lo dices tengo ganas de pecar a la gente voy a coger no tengo balas voy a coger una katana vamos a cortar el salmón vamos a cortar el salmón salmón tú eres el salmón 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 que eres un salmón salmón ya ok tú que haces aquí tú sabes donde hay un club de striptease no salmón salmón que eres un salmón vale ahora hay que buscar para cortar chorizos chorizos no esos no son de chorizos ok chorizos chorizos ok tú tienes pinta de oh what the fuck vamos a coger la cyber buster si si tú si si tú tienes pinta de choriza sabes donde hay un club de striptease si si una moto lo siento pero me gustan las motos vamos a cambiar de música esta si esta os lo he dicho esto no creo que salga así que y barcos y mares y barcos y mares y barcos y mares y barcos y mares lol vale vamos a hacer las cosas seriamente quería deciros ups aaaaaa aaaaaa soy un narcotraficante hola que eres droga que eres droga tienes pinta de de oler droga tienes pinta de 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 sniffar drogas eh por esos agujeros de la nariz 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 soy un narcotraficante narco narco eh no narco si hola amiga mía oh ¿Esto es un poli? No, esto no tiene pinta de ser un poli, ¿verdad? No Esto, esto Vamos a verle No, lo siento por el ojo Te lo pagaré en el seguro, tranquilo Bueno, pues Aquí me despido Y espero que os haya gustado el vídeo Y... Entonces no quieres ser el salvador de esta ciudad, ¿verdad? No, porque... Yo no seré, será... Ella, ella Yo soy un narcotraficante Yo soy un narcotraficante Un narcotraficante Un narcotraficante